Música Por ser una mera rata merezco lo mas chivo en exilco, lo mas chima, lo mas verga Lucho tanto por la vida que no tengo tiempo de vivirla Porque aguantarlo todo, mi paciencia tiene un puto limite en mi vida Estoy chan para ser vivida, puto es mi soportada Voy nadando en mares muy profundos con chifurones, ocianos y rios Entre pirañas y caimanes, haciendo hip hop fruto de calle Para las calles manejando como los grandes al 100, mi tranquilidad Por ser una mera rata merezco lo mas chivo en exilco, lo mas chima, lo mas verga Le meto duro, me drogo, madrugo otras noches si es necesario Rappeando, si queda algún puto momento a mi si se me va a dar Tu desde la cama sueñas por eso como nosotros no nada de lo que hablas Si dices que vas a hacer no logras materializar El maldito sistema puto si es así Tiene éxito y un chingo de suerte mi maldita 668 La pinche de blablisita en mafia, por rapear bien emperrado Siempre de corazón tirando crudos versos para batos, puñales nunca por interés Cada maldita persona es un mundo Putos mundos que visito, donde cada que voy no hay registro de vida inteligente Tus putos ojos feos donde se olvidan de nada Si tu puta mente se hace la güey se hace la moleculera que no quiere ver Que en pleno año 2024 es un claro date cuenta de quien es quien Lucho tanto por la vida que no tengo tiempo de vivirla Porque aguantarlo todo mi paciencia tiene un puto límite Y mi vida estrecha para ser mi vida putos no soportada Voy nadando en mares muy profundos con tiburones, océanos y ríos Entre piraños y caimanes, haciendo quico crudo de calle para las calles Manejando como los grandes, hacen mi tranquilidad Por ser la vera reata, merezco lo más chingo, exijo lo más chimba, lo más vergas Voy nadando en mares muy profundos con tiburones, océanos y ríos Entre pirañas y caimanes, haciendo quico crudo de calle para las calles Manejando como los grandes, hacen mi tranquilidad Para mi rapeate, tirate tu verdad, mierda, tu maldita verdad Que estás de la verga, puedo hacerlo todo el maldito día Si ya te la sabes, el humo compongo, hipocro, dos milisegundos, pinche pampanatas Soy la mera reata, rapeo de lo más chingón Produciendo raperitos locales a todos los güeyes También como MC les exijo lo más chimba Mis niños rapear para mí es más que mi chamba Voy nadando en mares muy profundos con tiburones, océanos y ríos Entre pirañas y caimanes, haciendo quico crudo de calle para las calles Manejando como los grandes, hacen mi tranquilidad Voy nadando en mares muy profundos con tiburones, océanos y ríos Entre pirañas y caimanes, haciendo quico crudo de calle para las calles Manejando como los grandes alche en mi tranquilidad Por eso es la mejor rato merezco lo más chingo Nexito lo más chingo en lo más vergas Voy nadando en mares muy profundos con tiburones, océanos y ríos Entre pirañas y quemanes haciendo frutos de calle Para las calles manejando como los grandes alche en mi tranquilidad Manejando como los grandes alche en mi tranquilidad